Bienvenidos al Congreso de las Puertas Abiertas, bienvenidos al Congreso Es Cultura, una iniciativa de Canal Congreso y la Presidencia del Senado, que busca abrir espacios de diálogo entre la cultura, la política y la ciudadanía. Pero primero veamos qué es el Congreso Es Cultura. Carlos Moya, director del Canal Congreso, nos cuenta. Bueno, el Congreso Es Cultura nace de la iniciativa de abrir las puertas del Congreso a los ciudadanos, de recuperar la confianza, de traerlos acá para que recorran sus instalaciones, pero además disfruten de un evento artístico. Esta estrategia tiene tres componentes. El primero, que es un evento cultural, todas las semanas en el Congreso de la República, en el Auditorio Luis Guillermo Vélez, donde hemos tenido música, poesía, muestra de cine documental. Lo segundo es que estos eventos se emiten en vivo por el canal. Y lo tercero es que de estos encuentros se hace un programa cultural. Entonces, son tres componentes con los que utilizamos la cultura para responder una pregunta que es básicamente qué le aporta la música y el arte a la política. El impacto que tiene esta iniciativa es abrirle las puertas a la cultura al Congreso de la República. Y no solamente al Congreso como espacio, sino también crear un puente entre los artistas y los legisladores, porque en nuestros eventos nos acompañan senadores, representantes, y pues este es el espacio perfecto para hablar sobre el impacto que tiene la música y el arte en la política, cómo puede transformar la sociedad, cómo podemos ser mejores. Y pues finalmente es una forma bonita también de acercar al ciudadano a la política. Bueno, la invitación es que a todos los ciudadanos se conecten con el canal Congreso, que se conecten con el Congreso Escultura. Estos eventos del Congreso Escultura, por supuesto, son gratuitos, son de puertas abiertas, porque por medio del arte y de la música estamos transformando la política. Estamos creando lazos de confianza más fuertes, entonces esto lo hacemos con ustedes y por supuesto aquí bienvenidos. Genial saber cómo se originó la idea, además de ser hoy una realidad que acerca a los colombianos al Congreso. También un excelente escenario para nuevos artistas. Recordemos algunas agrupaciones que nos acompañaron en esta temporada. La música de cámara protagonizó la primer velada del Congreso Escultura. Ensamble Socoró, Andrés Arcila y Dirley Bolaños nos encantaron con cada una de sus piezas musicales. Además, nos contaron un poco sobre sus inicios. Ensamble Socoró, Andrés Arcila y Dirley Bolaños nos encantaron con cada una de sus piezas musicales. El Congreso Escultura. Ensamble Socoró, Y Dirley Bolaños nos encantaron con cada una de sus piezas musicales. Este ensamble nace de las tertulias que habían en la casa, en la casa de mi familia materna, que es una familia donde siempre el bambuco, el pasillo, la guitarra, el ticlo estuvieron muy presentes. Mi hermano es guitarrista clásico y él es quien siempre me inculcó y me hizo un inicio en este bonito camino que es la música. Entonces a raíz de estas tertulias, de estos encuentros musicales que habían en la casa, empecé a involucrarme con esta escena artística ya en el colegio en donde yo estuve, el Colegio Saniciano de León 13 conocí el clarinete con el proceso de bandas que hay allí. Es un proceso de formación bastante bonito, bastante social. Yo llegué a la casa con el clarinete y fue una sinergia que era casi que obligatoria de tocar con mi hermano, hacer este bueto de clarinete de guitarra. Entonces nosotros ya desde el 2017, que ya son bastantes añitos, empezamos a tener este nombre de ensamble Socoró. Tiene este nombre de ensamble porque justamente es una formación que en este momento es un trío, pero que ha llegado a ser mixta. Nosotros hemos tenido presentaciones con cantantes, con percusionistas y esperamos seguir expandiendo todo este tipo de propuestas artísticas. Socoró es un proyecto que tiene muchos años, Socoró es un proyecto que comenzaron el clarinetista Miguel Villanueva y Sebastián Villanueva. Eso habrá sido hace ya varios años. Ellos grabaron cosas, ellos hicieron un recambio en el violonchelo. Ya Sebastián, que yo podría decir que es el fundador original de la ensamble, se va para Barcelona y ellos están inactivos un tiempo. Después de eso nos conocemos, nos contactamos, hicimos muy buena química, tuvimos como muy buenos momentos musicales. Conocí a Mateo a través de contactos, nos conocimos en el primer ensayo prácticamente y que realmente desde entonces ha sido una fortuna para nosotros toda esa sinergia que hemos creado y toda la música que nos ha permitido la amistad y todo el trabajo duro que hemos tenido. Nosotros desde que estamos con Mateo hemos empezado a circular en diferentes espacios importantes, culturales en Bogotá y de la escena musical. Llevamos año y medio trabajando los tres. En ese año y medio hemos participado en el Festival Centro, hemos sido ganadores del estímulo de agrupaciones de cámara de la filarmónica, hemos participado en concursos, hemos dado varios conciertos ya. Yo podría decir que es un trabajo que ya cada vez está más consolidado. Y realmente pues así un proceso de crecimiento, de conocimiento y pues de circulación que nosotros valoramos mucho y que estamos muy felices de poder estar en estos nuevos espacios para las artes que nos permite la política. Gracias. Gracias. Soy Dizley Bolaño Arenas, trombonista, licenciada en música, tengo un máster en enseñanzas artísticas, en interpretación solista. Yo empecé en la música en la Casa de la Cultura de mi municipio, Palmar de Varela Atlántico, luego me gradué del colegio, seguía en la banda y decidí estudiar música en la Universidad del Atlántico, licenciatura en música, y bueno, ahí uno va tomando el camino y bueno, ahora soy trombonista y de tiempo completo. He estado en varios escenarios, en la música popular, he podido tocar con artistas de talla internacional, acompañamiento con orquestas de salsa, Actitos Nieves, Albita Rodríguez, Richie Rayan Bobicruz, entre otros. Con Dizley nos conocimos en Barranquilla, más o menos 2013 aproximadamente, o 2014, y ya luego en el 2015 empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no tocamos algo? Por explorar, y empezamos a explorar la sonoridad de la guitarra y el trombón, de hecho empezamos con guitarra, bajo, eléctrico y trombón. Nuestro amigo también está en Barranquilla, es profesor de la Universidad del Atlántico, y luego continuamos, continué con Dizley, ya nos separamos caminos, de hecho estudiamos la maestría también en España al mismo tiempo, ella en Madrid y yo en Barcelona. Entonces desde ahí siempre hemos querido hacer cositas juntos y trabajar la música y el repertorio que nos gusta. Siento que estos esfuerzos son muy importantes para darle visibilidad a proyectos como el de nosotros, que es poco visible, por decirlo así, y otro tipo de proyectos que hagan música latinoamericana, música folclórica de nuestro país, es muy importante darle visibilidad a estos géneros y a estos ensambles, por decirlo así. También para nosotros es muy importante estar en este espacio, ya que es un espacio emblemático para nuestra nación. Que el gobierno abra y tenga la oportunidad de aceptar el arte en sus entrañas, porque estamos realmente en el centro de toda la política del gobierno, pues realmente me parece maravilloso, eso debería de seguir pasando y espero que aquí puedan estar artistas de todo tipo, plásticos, teatro, danza y por supuesto músicos, entonces me parece genial. Pasamos de la música de cámara al folclor vallenato. Grandes juglares nos acompañaron en el festival número 45 de compositores San Juan del Cesar La Guajira. Nos contaron dónde nace su inspiración y además nos dieron alegría. No digas jamás, no volveré, que nadie sabe sus caminos. Después que juré no volver a amar, vuelvo a luchar por un cariño. Dime, dime corazón más bien, que hizo detener al viajero. No respira por las venas desde que está muy pequeñito las parrandas vallenatas en los patios de las casas, los bautizos. A mí me bautizaron con música vallenata, el maestro Escalón y Leandro Díaz. Llegaron al bautizo de Roberto Calderón y desde luego ya eso se transmite a través de las venas y del día a día. Ese es nuestro vivir, la música y la música vallenata es nuestro diario vivir. El sueño mío era ser acordeonero. Yo todo lo que encontraba lo quería convertir en un acordeón. Cogía, por allá hay una mata que le dicen malla y la mallita se va doblando, doblando y era roja y verde y ahí solo convertí en un acordeón. Ya cuando fui a vivir a una casa allá en la junta, me llevaron a cuidar a una niña. Ahí me enamoré y comencé a hacer canciones. Y como yo me enamoré callado, lo que le quería decir lo hacía cantándole verse. Así nació, tenía yo 10 años cuando comencé a hacer canciones. Pero eran canciones de pelado. Pero desde ahí comencé, ya yo a los 3, 4 años ya yo tenía canciones. Bastante y con buena rima y todo. Vivo agradecido de Dios porque me otorgó ese privilegio de hacer canciones. Es un don que ojalá yo no me muriera para seguirlo conservando siempre. ¿Usted piensa que yo voy a rogarle para que me quiera? Es lo importante del mundo la dueña, no más porque tiene lo que a mí me falta. Pero se olvida que todo no es la plata, que el mundo está lleno de cosas pasajeras. Ahí está su error y el orgullo la mata. Lo que le aprendí a Roberto Calderón, a Marciano, a Massimo Movil, a Hernando Marín, a Yello, a toda esa aglomeración de poetas líricos y costumbristas que nacieron en mi pueblo. Los que no nacían, nacían por ahí a 5 o 6 minutos la junta, el tablazo. Y yo desde muchachito me imprendé de todas esas letras y todas esas melodías. ¿Por qué? Porque mi casa colindaba con el Parque Santander o con la tarima del Parque Santander. Por ahí en el año 78, 79 empecé a comprender desde niñito el porqué de todas esas historias, de todas esas letras y esas melodías tan hermosas que después eran pasadas a los acetatos, a los casetes y posteriormente a los CDs que hoy se volvieron obsoletos. Aquí en el Senado de la República también somos cultura y aquí hace mucho rato somos vallenato. Porque quiero recordarles que este festival de San Juan del Cesar hoy no es la primera vez que se menciona y se realiza aquí en el Senado de la República en este magno auditorio de Luis Guillermo Vélez. Eso aquí ya es una tradición. Llevábamos muchos años, Álvaro lo sabe, y mi amigo Ismael también lo sabe porque siempre ha ayudado y el alcalde y los que han estado de alcaldes en su momento, salvo en los dos años de la pandemia que no pudimos congregarnos aquí por razones conocidas. Pero aquí está el vallenato de San Juan del Cesar, aquí está la composición y los compositores de San Juan del Cesar, aquí ha estado, está y seguirá estando, el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenato. Estoy buscando en mis noches, sigo buscando en la luna, ¿por qué razón? Sin consultar con mi vida, llegó el amor, ahí en unos ojos vellos, el cielo solo responde, que en ese mismo momento también llegó y se metió despacito en tu corazón y ahora son dos corazones. Este escenario recibió a los más pequeños, la maravillosa banda sinfónica de Fontibón, conformada por niños desde los seis años y adolescentes que nos confirmaron una vez más que la disciplina trae grandes resultados. Música 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 Figuras políticas y grandes personajes de la cultura hacen parte de esta iniciativa, por eso ellos se tomaron la palabra en nuestros eventos. El Congreso es la casa de la democracia, no hay democracia sin cultura y hoy que es un día de alegría y además de la expresión más pura y noble del arte que es la música, además de disfrutar esa expresión artística, un mensaje desde la vida, desde la ilusión de que Colombia sea potencia mundial de la vida. El arte es bello porque recrea la vida, el arte no es diversión, está bien la diversión, la diversión es difuminarse, divertirse, diluir la verdad. Cuando alguien va a una comedia, cuando alguien va a una comedia, cuando alguien va a un espectáculo deportivo, cuando alguien va a bailar, está bien, difumina la verdad que a veces agobia, pero el arte no es diversión, el arte es recreación, es volver a crear, es la poiesis, la creación, la poesía. Los artistas recrean la vida, por eso el arte es bello y por eso la vida es bella y este Congreso que defiende la cultura de la vida no podía ser el Congreso del Cambio sin abrirle espacio a una agenda de la cultura, que es la cultura de la belleza y de la vida. Como campesino boyacense para mí es un honor promover la cultura en este Congreso de Puertas Abiertas desde mi departamento, con este homenaje al maestro Gentil Montaña y decirles que es muy importante para nosotros promover la cultura, abrir los espacios, bienvenido a todo aquel que promueve la música, que promueve la poesía o cualquier arte cultural, especialmente con los valores, las creencias, la cultura de nuestra tierra en la que nos hemos formado, con la que nos hemos criado, con cosas muy tradicionales de nuestros pueblos. Y un día como hoy, como congresista, me siento muy contento y muy feliz. Agradezco al Congreso por este programa de Puertas Abiertas, donde se hace una invitación muy cordial a grupos que representan a la cultura desde diferentes rincones de Colombia y a la vez para buscar promover algo tan importante dentro del Congreso, que no sea solamente debates, temáticas y demás cosas que se promueven, sino que también la cultura está presente en este Congreso de la República. La Orquesta de Guitarras El Nogal, que hace parte de la Universidad Pedagógica Nacional, nos brindó un espacio de reflexión acompañado de música. Soy testigo de cómo la educación pública transforma la vida, de cómo mi familia y miles de otras familias han podido mejorar su calidad de vida gracias a que existe la oportunidad de formarse a un costo accesible. Pero desgraciadamente, también soy testigo del hambre, de la decepción, de la incertidumbre, de compañeros endeudados, compañeros que no volvieron al aula porque se trata de coger bus o poder comer. Compañeros que viniendo de las regiones, solo les queda de volverse y ver si el otro año la cosa mejora. Compañeros que perdieron la esperanza en un buen vivir porque ya un título no basta. Hoy más que como músico o como politólogo, quiero ser un recordatorio de que la política, en especial la política económica de los últimos 40 años, lo único que ha logrado es precarizar las condiciones de vida del estudiante y por ende del trabajador. Y para aquellos que tienen en sus manos el poder y el futuro político del país, los invito a que se vuelvan a pensar la educación pública como algo más que una máquina de títulos y que busquen los medios necesarios para que de aquí en adelante nadie deba decidir entre ir a clase o poder comer. Muchas gracias. Tiples, bandolas y guitarras llenaron el escenario en nuestro cierre de temporada. La orquesta de cuerdas típicas de Boyacá rindió un homenaje al maestro Quintil Montaña en su natalicio 80. La orquesta de cuerdas típicas de Boyacá rindió un homenaje al maestro. La orquesta de cuerdas típicas de Boyacá rindió un homenaje al maestro. La orquesta de cuerdas típicas debyantes del traps de � dialecto a Joel Rindí a su gran cuerdas生活. La orquesta de cuerdas típicas de Boyacá rindió una damping antigamente al maestro. La orquesta de cuerdas típicas de diario es el delindustria y el maestro. Y sí, es cómo que tienes el concepto a la oquesta. La orquesta de cuerdas típicas de prescription tales de maestro Bueno, pues entonces este es un pequeño reconocimiento. Johnny Michel y toda la familia de reconocimiento pues para nuestro querido recordado maestro Gentil Montaña que tantos aportes hace a nuestra música andina colombiana a la guitarra clásica no solo en este país sino en el mundo entero y que bonita oportunidad de hacer este reconocimiento también de manos de un boyacense que es el maestro Ernesto Zaboya el doctor Ernesto Zaboya que tiene este proyecto tan lindo y que nos pareció maravilloso entregarlo el día de hoy este momento de verdad que se merece toda la atención todos nuestros corazones pues recordando y nuestra mente recordando a este grande de la guitarra, grande de la composición que fue el maestro Gentil Montaña entonces muchísimas gracias por venir por aceptar este llamado gracias a Danielito, a toda la orquesta al trío Palos y Cuerdas obviamente el saludo de parte de nuestro gobernador el doctor Ramiro Barragán muchas gracias den la belleza gracias 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 aplausos aplausos gracias gracias al final de nuestro especial, pero aún nos quedan muchos artistas por recordar. Por esa razón los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo especial y a seguirnos en arroba.ccongresocol. Hasta pronto.